Buenas tardes, mi nombre es José Paulino de La Romana. El impacto que ha recibido el señor presidente de la República, Luis Sabina del Corona, es que ha puesto a La Romana nueva como nosotros la queríamos. Tenemos un parque que se puede ver el mar, se puede ver de todo, podemos refrescarnos, podemos hacer de todo aquí, estamos bien contentos. No tenemos que ir a San Pedro Macorí, porque ya tenemos aquí en La Romana lo que San Pedro Macorí tiene. Gracias al señor presidente. Collado realmente trabajó bien aquí en La Romana. Me gustó como él trabajó y se lo agradecemos por la belleza que nos ha puesto aquí a brillar aquí en La Romana. Gracias a él y al presidente también. Bueno, ya los turistas pueden venir aquí a chequear todo lo que tenemos aquí, que gracias a Dios tenemos que ver todo aquí en La Romana. Vamos a recibir 60.000 turistas mensuales, que son 600.000 al año. Y pese a eso, venimos del mejor año del 2022, tuvimos el mejor mes de enero del 23 de la historia, el mejor mes de febrero, el mejor mes de abril, el mejor mes de mayo, el mejor mes de junio, el mejor mes de julio, de agosto y ahora de septiembre, será el mejor mes de septiembre de la historia del turismo en la República Dominicana. 7.000.000 proyectando al 30 de septiembre, es decir, solo proyectando cuatro días, terminaremos septiembre con 7.600.000 turistas que han ingresado a la República Dominicana, la cifra más alta en la historia en los primeros nueve meses del país. 6.025.000 vía aérea y 1.600.000 vía turismo de crucero. Por primera vez, una meta que no fue este gobierno que la puso, que nunca se había llegado ni cerca, llegaremos a los 10 millones de turistas el 31 de diciembre. Ya la proyección es grande, ya la proyección es grande, que solo creciendo un 1% mensual, y estamos creciendo 10% mensual mínimo, mínimo, doble dígito, pero si solo creciéramos un 1%, ya llegamos a los 10 millones de turistas. Esto es un logro de todo el país, es la visión de un gerente, del cual yo me siento orgulloso de que la vida me haya dado la oportunidad de acompañarlo. Y en un futuro, cuando estemos un poco viejitos, él un poco más que yo, estaremos sentados en una mecedora, y yo recordaré que fue parte de una generación que acompañó a un hombre serio, honesto, trabajador, en la recuperación del turismo. Con ustedes, el presidente Luis Rodolfo Abonadero. ¡Vamos a ver! 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 Gracias. Querido David, nunca le llevo son cinco añitos a él. Nuestra querida gobernadora, Jacqueline Fernández, alcalde Eduardo. Y así el presidente anunciará otras intervenciones que se estarán haciendo. Este malecón con un costo de 88 millones de pesos, una obra tan significativa que ha impactado tanto, viene el domingo a ver si le apagaba el reloj, presidente. A los constructores le estábamos poniendo un reloj y le ponemos fecha, hora en que tiene que entregar, porque el presidente me la pone a mí. Y de que yo pongo ese reloj, presidente, magia, ¿qué hace? Lo que no habían acelerado en tres meses, lo aceleran esos tres días, porque se lo subimos a las redes. Y si no tengo mucha fuerza en las redes, me viene a Irlin, le meto un chin por allá, y ahí es que yo cojo encandela. Faltan dos horas y cincuenta y tres minutos y usted está aquí cumpliendo, entregando el malecón. Prometemos, cumplimos y cortamos cintas también. Y entonces, esta visión de recuperar los litorales marítimos viene desde Santo Domingo. El presidente ya entregó Santo Domingo este, entregó Cabrera, hoy entrega Las Romanas, estamos haciendo San Pedro, estamos haciendo Samaná, pidió que se hiciera pedernales, y ya estamos iniciando pedernales, Montecriste y Jaina. El único presidente que va a recuperar la vista al mar en toda la República Dominicana, Luis Rodolfo Avinario. Hay un punto que en el Ministerio del Turismo no es negociable, y es la transparencia por encima de todas las cosas. No robamos, no cogemos comisiones, no nos tienen que dar nada de nada. Hay un consejo de veedores que lo encabeza la Universidad Intec, cinco universidades, dos iglesias, y los clústeres, presidente, que están aquí sentados, clústeres turísticos y asociación de hoteles, tienen que ir allá a servir de veedor en el proceso de licitación y adjudicación. Aquí no hay truco. Y se le dice al constructor delante de la comunidad que si quiere regalar algo, que se lo regale al pueblo de Caleta y a la Romana. Es una verdadera transformación, es un cambio. No son caras nuevas. Es un grupo generacional que encabeza el presidente de la República Dominicana, que estamos decididos a transformar las cosas. Y hoy, Día Mundial del Turismo, ¿en qué manera encuentra el Día Mundial del Turismo en la República Dominicana? Como el país número uno en la recuperación del turismo en el 21. En el 22, cuando algunos quizás querían poner en duda ese reconocimiento, en el 22, en la Feria de Inglaterra, WTM, Forward Keys, plataforma que mide todos los aeropuertos del mundo y todas las líneas aéreas, designa nuevamente a República Dominicana, una isla en el Caribe, en Inglaterra, como el país número uno en el mundo, comparando la llegada de turistas del año 2022 con el 2019. En el mundo entero, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Colombia, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, se está hablando de la luz que brilla de la República Dominicana. Y aunque hemos tenido suerte, aunque hemos tenido suerte, no dejamos a la suerte la recuperación del turismo. Cada detalle en el Gabinete de Turismo que encabeza el presidente lo vamos viendo. Cada situación que se va presentando. Hemos pasado la... Vamos a investigar. Yo voy a mandar a una comisión la semana que viene. Se va a reunir con ustedes. Donde no hay un gobierno que no controla ni el 70... No controla el 70% del territorio. Vamos a decir que casi no lo controla todo el territorio. Y el otro 30% es sumamente débil. Y hemos tenido que lidiar con eso para garantizar la seguridad nacional que está y estará por sobre todas las fuerzas. Por lo tanto, seguimos trabajando. De aquí vamos a Monte Plata a inaugurar nada más y nada menos que la UAS en Yamasá. En Yamasá. Pero hace dos semanas inauguramos la UAS en Monte Plata. Donde no hay un gobierno que no controla ni el 70... No controla el 70% del territorio. Vamos a decir que casi no lo controla todo el territorio. Y el otro 30% es sumamente débil. Y hemos tenido que lidiar con eso para garantizar la seguridad nacional que está y estará por sobre todas las fuerzas. Por lo tanto, seguimos trabajando. De aquí vamos a Monte Plata a inaugurar nada más y nada menos que la UAS en Yamasá. En Yamasá. Pero hace dos semanas inauguramos la UAS en Monte Plata. Gracias. 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 Gracias.